¡Un grito! Yo, que te amé con ilusión Que te di mi corazón No merezco que pretendas olvidarme Yo, que mis sueños te entregué Mi pasión te regalé Sin guardarme nada que pudiera darte ¡Viene! Yo, que te amé Y que te di mi corazón No merezco que pretendas olvidarme Yo, que mis sueños te entregué Mi pasión te regalé Sin guardarme nada que pudiera darte A ver, pídame canciones, a ver, ¿cuál quieres que canta? ¿Cuál? 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 ¿Cuál?